¿Qué pasa? ¿Por qué entramos? No, mentira. ¿Qué hubo? Y ya me estás haciendo el elote. ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo todo, mami! ¡Todo todo! ¡Todo! ¡No, no, no! ¡Estodo todo, mami! Ya se golpea, sabe la pincel. ¡Estamos! ¡Se calentó mucho! ¡Se calentó mucho! ¡A ver, Samuel! ¿Y ya estuvo el elote? ¿Estás creyendo el tiempo cogido? ¡Están buenos! ¿Eres uno? ¡Ya quiero probarlo! ¡Bien bueno! ¡No, pues el hambre! ¡No! ¡Ya te pongo que son como tu madre! ¡Papalión! ¡Qué oye! ¡Pero que la cuesta! ¡A ver, no te vas! ¡Uy, yo te odio la cámara! ¡Uy! ¡Está que se caiga buena! ¡Está bien ya! ¡No, si te la saben como de rojo! ¿No te crees que no quiero yo la coña? ¡Me da como la tengo la pedida! ¡No, me da como la huevame! ¡Se enloja! ¿Vas a que está bueno, va? ¡No le sale! ¡Tienes que me flexionarlo! ¡Sí! ¡Y lo tengo cogido, va! ¡Ya no me está como ahí! ¡Me calzó con los chavales! ¡Así que son dulces, hijo! ¡Experimentaron, estaba! ¡Se acaba, chavales! ¡Yo voy a ir ahí o para poder otro! ¡Estamos en casa de los patrones! ¡Ponime otro para vuelos! ¡No, es que me puso otro ahí! ¡Ahí que me puso el ojo! ¡Agí que me puso el ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! Música ¿Puede que me hubiera un abrazo? ¿Puede que me hubiera un abrazo? ¿No? No ¿Puede que me hubiera un abrazo? Vídeo ¿Puede que me hubiera un abrazo? ¡Música ¿Qué pasa? Si te está hablando con la servidumbre ¿Qué pasa? Con la servidumbre Pues son amigos de Zamorrillos de 20 Re... Tó, 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 tó. Algo ahumado se siente gelote, va. ¿Y no sabe qué tablas? ¿Ah? ¿No sabe qué tablas? Sí. ¿Y sabe qué dividir? ¿Cómo no sabe qué tablas? ¿Cuál es el uno por uno? Uno por uno. ¿Ya? Dos por dos? Y ya tenía la policía que nos va a ver. ¡Llama! ¡Llama! Ellos le hicieron las tablas a mí. ¡Llama! ¿De cuánto grado le hicieron las tablas a ellos? Aquí no, aquí está el segundo grado, le dicen. ¡Llama! Yo en el segundo grado, yo en el segundo grado, yo era pelosa. Yo... Yo... Lo que estamos pensando es que esto fue una tablasa. ¿Y eso no grado de los papis? Vaya. ¿Pero por qué? Porque él no le preguntaba. ¡Mire! ¡Llama! 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 Con una simple. ¡Llama! Quisiera morir en una buena peda. Porque esto de amar te me trajo problemas. ¡la viejo! ¡la viejo! Dime cantinero Sabes de pena Hagan los cuantos tragos Me pido de ella Ella me cambió De toda perfectiva La vida en Estados Unidos Estar encerrado Después del trabajo Si quieres te puedes quedar Más de andaba un poco topado Sentía que ya la sangre Se me estaba en la boca Más de andaba un poco topado 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 ¿Qué es tu tía? ¿Qué es tu tía? ¡No! ¡Ya sí! ¡Es Pablo! ¿Quién es mi secretadora? ¿Ya vio como sale el video? ¿Ya vio como sale? Bonito, eh. Es una cámara que ya tengo. No te van a arder, güey, pero vas a ver, Rogío, pronto lo quieres y juega un sabor. Nos van a dar la salida a su pato, güey, me encanta lo primero en que el cuarto de la boca, el dicho informado, este caso quebramos. Ya un canal, ¿qué yo estoy haciendo? ¡No se vayan a la fuerza! 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 ¿Saludos para quién? ¡No! ¿Saludos para quién? ¡Saludos para quién! ¡Saludos para quién! ¡Sí, sí, sí, sí! Saludos para toda la ranga de San Vidente! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya vio qué es tener por mí! ¡Aírame vamos en la becauseola! ¡ES! ¡undyva es la cara! ¡Sí, valle! ¡tanla, fundamos! ¡Un saludo para Raza! ¡Saludos Raza! ¡Alright! ¡ASKAR! ¡AaahМharhab есть! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vaya! ¡Cuál es mi tío Henry! ¡Ja ja! ¡Torcita! ¡No! ¡Dios! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para usted que le di? ¡Hola! ¡Discotes! ¡Discotes! ¡Díganme! ¡Discotes! ¡Discotes! ¡Díganme! ¡Discotes! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Discotes! ¡Discotes! ¡Los amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!